Es un son, un son que se llama el son del piquitaca por la fiesta que estamos viviendo ahorita la hostilidad de los fieles difuntos oiganlo pues a ver si me pido el saco Lo que tu esperabas, la clase que te falta te la dicto yo Ok, fíjate conmigo para ser original pero a mi clase no te la pierdas yo estoy seguro que te servirás fíjate conmigo para ser original Si esta clase tienes que tomarla a ti te hace falta la voy a dictar fíjate conmigo para ser original nada de tiki no te lo acepto ojo muy pronto te va a picar La contrarreplica llegó fíjate conmigo para ser original Ven juntamente lo digo y aprende a ser original fíjate conmigo para ser original Tú metiste un fíjate conmigo para ser original Tú metiste un fíjate a la lancha Yo te voy a contestar Consiste en copiarle a nadie y aprende a ser original Con el paso de los años todo el mundo empezó a copiar Y a decir que esto que es suyo Si eso es copiado ni la verdad Quienes talento ven yo te invito Ven a mi clase si es de verdad Pensión matrícula no te cobro Para que aprendas la realidad Para que aprendas la realidad Para que aprendas la realidad Para ser original Para ser original Vena mi clase no te la cobro A ti si te servirá Date conmigo Para ser original Para ser original Tú no tienes que copiar Date conmigo Para ser original Y esto es una bendición que de cielo Oye me la envió mi papá Júntate conmigo, para ser original Ven a mi clase mi hermano, yo voy a hacerle excepción y no te voy a cobrar, ¿ok? Júntate conmigo, para ser original Nada de ti ni nada falla, y eso es un cuento de verdad Júntate conmigo, para ser original El buitrón te está picando, nada de ti quedará Júntate conmigo, para ser original Y de la cosa que, de la cosa que, caballero, ven te la voy a enseñar Júntate conmigo, para ser original Y ¿sabe lo que te traigo? Un baile bien original Este se llama el baile del sube y baja Los originales arriba, y los que copian abajo Júntate conmigo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Y un saludo para todos los que se esfuerzan por ser originales y destacar Saborealo papá, salseando Música Date conmigo para ser original Date conmigo para ser original Respeta